Con el ingeniero Gonzalo Cabezas, comisario municipal del Cantón Esperandas. Ingeniero, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estamos con el plano operativo de Navidad y fin de año? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado periodista. Gracias por la oportunidad que me brinda poder dirigir a la ciudadanía esmeraldeña y hacer conocer el trabajo que viene a realizar esta comisaría. Usted sabe bien que es la oportunidad que la ciudadanía esmeraldeña le dio al doctor Vico Villasín. Entonces, un trabajo en conjunto para el desarrollo de esta ciudad. Bueno, para informarle a la ciudadanía esmeraldeña, estamos vísperas a fin de año y hay la venta de los juegos pirotécnicos. Entonces, una reunión conjunta con el Cuerpo de Bomberos, Intendencia de Policía y Fuerzas Armadas para buscar los espacios seguros y poder que las personas realicen esta actividad. Gracias al trabajo del Cuerpo de Bomberos por buscar los espacios seguros. Tenemos en el centro de la ciudad, la explanada del Coliseo Nubia Villasís, la Plaza Cívica y en el Sur, donde comprende desde la Tolita 1 hasta el complejo deportivo que hay en el Sur, en el cual se puede apostar personas para hacer estas ventas de juegos pirotécnicos, cumpliendo con todos los requisitos que demanda esta actividad, como son un permiso del cuerpo bombero, un permiso de comisaría municipal, la certificación de Fuerzas Armadas de la procedencia de los juegos pirotécnicos y también la Intendencia de Policía. Las personas que se les da un permiso, se especificará el sitio donde pueden realizar esta actividad. No lo pueden hacer en otro lado, sino en el lugar específico en el cual cuentan el permiso. Entonces, para evitar el decomiso, lo van realizando las Fuerzas Armadas, las personas van a cumplir con todos estos requisitos. ¿Cómo estamos en el tema operativo en los dos distritos, norte y sur, del Cantón Esmeralda? Sí, usted sabe bien cuál es el trabajo de la Comunicidad Municipal, es cuidar que los espacios públicos no sean mal utilizados. Estamos en ese trabajo, tratando de definir ya que, como ve, se han volcado personas a realizar actividades económicas. Usted sabe la necesidad en la que están viviendo las ciudades esmeraldas. Sin empleo, no hay desarrollo en esta ciudad y eso genera que cada persona trate de alguna forma buscar los sustentos para poder llevar los alimentos al hogar. Ya estamos siendo un poco permisibles, ya que víspera de este fin de año se sabe bien que incrementan las ventas de todo tipo. Y esto ayuda también a que muchas personas que no tienen empleo, que están pasando necesidades, puedan apalear un poco con las ventas que realizan. ¿Cómo cubren el balneario de Las Palmas en cuanto a los agentes de control? Sí, usted puede ver, nosotros hacemos permanencia todas las noches. En el malecón Las Palmas tenemos presencia policial, tenemos presencia de agentes municipales de tránsito, también fuerzas armadas. Entonces yo creo que tratando de velar por el orden y la tranquilidad de los puntos donde más hay aglomeración de personas. Usted sabe bien que el malecón de Las Palmas es un balneario recreativo familiar. Entonces es el espacio donde van muchas personas y entonces tratamos de que esos espacios cumplan con las necesidades de cada uno de los agentes. ¿Operativos en conjunto? Sí, tenemos este fin de semana, vamos a tener un operativo conjunto con un cuerpo bombero, intendencia de policía y fuerzas armadas para salvaguardar el buen uso de los juegos pirotécnicos. Ya sabe bien usted que hay personas que lo hacen artesanalmente y a veces no cumplen con todos los requisitos necesarios para dar seguridad a las personas que lo utilizan. Por eso deben tener una certificación de las Fuerzas Armadas para saber su procedencia y si fueron hechos técnicamente para evitar riesgo a personas que compran estos juegos pirotécnicos. ¿Cómo terminamos el 2023? Bueno, creo que como puede ver, creo que ha sido un fin de semana lleno de paz, tranquilidad. Creo que los esmeraldeños han podido disfrutar en armonía. Creo que Esmeralda ha retomado esa tranquilidad que muchos esmeraldeños quieren. Agradecer a cada uno de los esmeraldeños por el respeto a todos los espacios, el respeto al vecino, el respeto al amigo. Yo creo que esa integración en este momento es muy importante, ya que ayuda a la convivencia de cada uno de los esmeraldeños. Por eso están invitados a formar parte de este nuevo proceso de administración del GAD municipal a la cabeza del doctor Vico Villacir, que quiere ese cambio. Creo que esta alcaldía de una puerta es abierta. El doctor Vico Villacir está trabajando arduamente para generar los cambios que requiere Esmeralda. Está trabajando, está haciendo un esfuerzo con equipos en el cual va a ayudar a que mañana o pasado los esmeraldeños podamos situarnos en una ciudad con una proyección futurística que va a cambiar el pensamiento y el corazón de cada uno de los esmeraldeños. ¿Qué decirle ya en la parte final a los esmeraldeños para este 2024? Bueno, yo sí creo que es importante que los esmeraldeños estemos presentes. Estos días festivos generan basura, generan un poco de desorden. Entonces, yo creo que con la ayuda de cada uno de ustedes, respetando los horarios de la producción de basura, no vertir desechos a la calle, ser responsable de la basura, limpiar nuestro frente. Yo creo que ese aporte en estos momentos es el más importante de cada uno de los esmeraldeños. Y llevar la fiesta en paz, respetar el exceso de ruido que no le afecta al vecino. Tal vez al vecino no le guste escuchar música, pero le gusta la televisión. Yo creo que si respetamos eso, el derecho de cada uno, vamos a tener esa convivencia e invitados a cada uno a formar parte de esta convivencia que es importante, a que el cambio solo se genera con el apoyo de cada uno de los esmeraldeños. Están invitados desde ya a esta alcaldía ciudadana con el doctor Vigo Villacil. Les desea esta feliz Navidad y que el nuevo año nos fortalezca y empecemos con el bien derecho para generar los cambios que Esmeralda requiere en estos momentos difíciles, ya que la desatención que hemos recibido por gobiernos indolentes ha generado que muchos jóvenes no tengan esas oportunidades y creo que este cambio que esta alcaldía va a aportar va a hacer que se genere con una nueva visión y los visitantes, los afureños, vengan a invertir, vengan a apostar a Esmeralda, que ya Esmeralda es otra y que los emeraldeños la requieren. Muy bien, las expresiones del ingeniero Gonzalo Cabezas, comisario municipal del Cantón de Grandas Amigos, más adelante con otras informaciones.